bienvenidos a mis paranguas yo soy elsa y hoy voy a preparar sopa de acelgas tengo ya aquí dos manojos de acelgas tengo media cebolla tengo dos ajos tengo aceite tengo sal y tengo chile si usted no come picante pues no le ponemos o le quitamos las semillas miren aquí ya le quité los tallitos también las vamos a usar pero les quiero decir como yo las parto yo las parto así depende lo grande que estén en unas cuatro tiras y después las voy a ir picando así y luego las vamos a ir haciendo así para que no queden más pequeñas miren yo aquí ya tengo mi cacerola con una cucharadita de aceite ya piqué la cebolla ya piqué el ajo y los chiles solamente les hice unas cortaditas y ya se los voy a agregar lo vamos a poner ahí hasta que esté bien transparentito miren aquí ya nuestra cebollita ya está transparente para que no se nos vaya a quemar nuestro ajo ya le vamos a poner el agua aquí le vamos a poner agua y le vamos a poner sal también al gusto la vamos a tapar y la vamos a dejar hervir unos dos o tres minutos para poder agregar nuestras acelgas miren ya tiene su ratito hirviendo el agua ahora le vamos a agregar las acelgas vamos a revolver bien vamos a revolver bien y vamos a tapar por 10 minutos Miren aquí ya pasaron los 10 minutos Y ya la vamos a apagar Miren familia bonita Y así es como nos quedó nuestra sopita de acelgas Espero les guste La preparen y me dejen saber que les pareció Nos vemos en el próximo video Primeramente Dios